¡Muy buenas gente! Estamos en la siguiente parte de The Witch's Heart. En la parte anterior parece que se cepillaron a alguien. Alguien pasó al otro barrio por la sangre que vimos. Pero antes de eso vamos a ir al guardado número 4. Recuerden que antes de dormir guardé. Por lo que vi hay algo que podemos ver en el cuarto de Sirius. Y son estos. Libros. En la ecología de demonios. Leer, obviamente. Hay que culturizarnos. Advertencia. El contenido de este libro no debe hacerse público. Los demonios prefieren lugares con una fuerte energía mágica. Para ellos la magia es su nutriente. Por lo que periódicamente deben absorber un poco. Los demonios de bajo nivel no pueden vivir en lugares sin energía mágica. Pero el mundo humano tiene pocos lugares con magia. Haciendo inconveniente para los demonios el vivir ahí. De referencia al mapa de arriba. Los demonios residen en los lugares marcados con una estrellita. En otras palabras. Esas son áreas con magia. Como los demonios dañan a los humanos. Deben permanecer alejados de las áreas a menos de que haya una buena razón. Aquí hay algunos ejemplos de demonios como referencia. La mayoría de demonios no pueden preservar una forma adecuada o un ser adecuado. Si ven humanos los atacan. Si los ves se aconseja correr. Ah, es bueno saber eso. Espera, ¿se puso más clara la habitación? Saber. Pactos demoníacos. Leer, obviamente tenemos que culturizarnos. Advertencia. Este libro es un complemento de En la ecología de demonios. Al ofrecer un kilómetro cuadrado de tierra y una parte del cuerpo a un demonio. Un humano puede presentar el poder del demonio. Ah, o sea. Güey, no mames. ¿Qué parte del cuerpo no nos sirve? Como que un ojito, ¿no? ¿O aceptan dientes? Y, pues, kilómetro cuadrado de tierra. Esa es la parte más difícil de conseguir terreno. Esto es llamado un pacto demoníaco. En ese momento un contrato se forma entre el humano y el demonio aprobando por la firma y sello del pulgar de cada uno. Hay que tener en cuenta que el kilómetro cuadrado de tierra se toma antes del uso del poder y la parte del cuerpo se toma después del uso del poder. Si el pacto se rompe alguna vez, el kilómetro cuadrado de tierra se les quedará, pero la parte del cuerpo no será recolectada. Obviamente, es algo... ¡Es tu cuerpecito! Los contratos generalmente se quedan en custodia de la parte humana. Interesante. Oye, no subas ahí sin mi permiso. Lo siento. ¿Qué hay aquí? Hay un libro, ok. Bueno, esto es lo que necesitábamos saber. Ahora volvemos a nuestro cuarto. Ya que nos culturizamos, ya sabemos qué pedo con los demonios. Vamos a ver quién la petateó hoy. Vámonos a nuestro cuarto a dormir. Espera, quiero ver una cosa, quiero ver mi estado. Claire, 8 de 15. Ok, no tengo ningún regalo. ¿Qué es esto? Llave de Ash. Es lo único que tenemos. Ok, vámonos a mimir. Ok, vamos a adelantar todo esto. Ahora los veo en la parte donde estábamos. Bueno, ya estamos donde nos habíamos quedado. Allá habían muerto, no sabemos quién es. Vamos a guardar en el 5 otra vez. Ahora con el nuevo añadido. Vamos a tratar de tocar. ¡Nael! ¿Estás ahí? ¡Oh, carajos! La puerta no abre. ¡Eh! Ahora sí. Amigo, quiero resolver todo a disparazos. ¡Oh, carajos! No hay nadie. No hay nadie aquí. Sep. Noel, ¿a dónde fuiste? ¿Quién sabe? Ok. Aquí no hay nada. Este es nuestro cuarto. Este es el cuarto de... Ah... Willardo. Este es el de Ash. A ver, ¿qué cuernos pasó? ¡Ash! Soy yo, Claire. Por favor, responde. Si estás ahí. Hay mucha sangre que viene de ahí. O sea, yo creo que este vato ya la palmó. No se abre. ¿Y dale otra vez con los disparazos? Ahora sí. Vaya manera de resolver las cosas. Oh, mierda. Esto. Ash. A su madre le... Le destrozaron media cabeza. Ash. No tiene sentido gritar. Cualquiera puede ver que está muerto. No. Parece que le abrieron la cabeza. No me digas. Se le ve. Medio cerebro. Con mucha fuerza, además. El hacha que estaba aquí... Ya no está. Probablemente... Ese es el arma. Yo... Intercambié cuarto con Ash. Quizás si no hubiera hecho eso. Esto nunca hubiera pasado. Es muy tarde ahora, ¿cierto? No pienses en eso. Lo siento tanto, Ash. Voy a mirar un poco más este cuarto. Tal vez se me ocurra algo. De acuerdo. Es mejor que estés atenta. Es peligroso. Sí. Tienes razón. Uy. Lo metieron. Nos lo metieron. Ok. Todo esto fue el carajo. Ah, cambia de personaje. Interesante. Ay, ¿la sangre llega hasta acá? Sirius, ¿estás ahí? Sirius. ¿Eh? ¿Está abierto? ¡Oh, mierda! A ver. El hecha está aquí. Aquí está el arma. ¿Por qué estás aquí? ¿Y esta sangre? No, te equivocas. No es mi culpa. Ese hombre me atacó de la nada. Fue en defensa propia. No fue mi intención matarlo. Murió por su cuenta. Es todo. Sí. Es su culpa. Absolutamente. Todo es su culpa. Por favor, cálmate. ¿Cuál corazón de bruja? Decía muchas tonterías. No hay nada así por aquí. No sé nada sobre eso. No debía haberlo dejado entrar. Ni a él, ni a ti, ni a nadie. Oye. Fue Noel. El que habló mucho. Por eso pasó todo esto. Sí. Hasta Noel me engañó. Es su culpa. Es culpa de todos. Espera. ¿Y tú? ¿Por qué intercambiaste cuartos con Ash? Te dije que no justo al principio. Es cierto, también es tu culpa. Eres la culpable. La más culpable. De esto. Y de mucho más. ¿Eh? Sí. Yo intercambié los cuartos. Lo siento mucho. Pero... ¿No es ir muy lejos el decir todo eso? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Quieres tener el mismo destino que él? ¡Oh, mierda! ¡Los mataré a todos ustedes! ¡Los mataré antes de que ustedes puedan matarme a mí! ¡Oh, mierda! ¡No puede ser! ¡Está muerta! ¡La sangre! ¡No se mueve! ¡Claire! ¡No es así, Lady Dorothy! Fue culpa de Claire y yo solo estaba asustado. ¡Ella iba a matarme! ¡No es mi culpa! No conozco ningún corazón de bruja. Solo estaba asustado. ¡Lady Dorothy! ¡Lo siento! ¡Lo siento tanto! ¡Oh, mierda! ¡Ahí, güey! ¡Cast! ¡Ah, o sea, ya! ¡Acabo el juego! ¡Así acaba! Claire Elford, muerta. Ash Brutley, muerto. Willardoff, vive. Noel Levin, verdadero desconocido. Sirius Gibson, vive. O eso creo. Bueno, la palmamos. Ah, ¿qué es esto? Obtuviste el fragmento azul claro. ¡Pachinga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Abuelita, léeme el libro. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué libro será hoy? Carazón de bruja. Es de la portada azul claro. Yo no sé a dónde lo ven azul. Bueno, azul abajo sí, tiene algo de sentido. Oh, vaya. ¿Es otra vez? Sí que amas ese libro, Claire. Sí. ¿Te parece bien, Sirius? Sí, está bien. Mientras usted lo lea, Lady Dorothy. Siempre intentando hacerme feliz, ¿eh? Vamos, no necesitas hacer eso. Bueno, entonces, leámoslo, ¿sí? O sea, la abuelita es Lady Dorothy. Había una vez, y me están diciendo que esta es la bruja. Parece un... ¿Un pan de Dios? A grabar la historia hasta ahora. Sí, ranura 6. ¿Cuántas ranuras disponibles tengo? ¿Cómo están todos? Soy yo, Cizal. Aunque quizás algunos de ustedes me estarán conociendo por primera vez. Ah, prefiero fel... Felicidades por... Primero, felicidades por obtener el final malo común. No fue un logro especial, ¿así? Simplemente terminó. Así de fácil. Odio ese tipo de finales. Oh, no estoy diciendo que odio los finales malos. Para nada. Pero no es nada entretenido. La gente muere, pero no es satisfactorio. Te daré un consejo. Si le das tu cuarto a Ash, siempre llegarás a este final. Así que ten cuidado. Bueno, entonces, buena suerte. ¿Qué cuernos? Ok. ¿Qué hay aquí? Ah, aquí está Cizal. Ah, Claire. Aquí puedes usar las cristales arcoiris que has coleccionado para aumentar las estadísticas de cada personaje. Entonces, ¿qué harás? Usar cristales arcoiris. En este caso, por favor, dime, ¿cuáles estadísticas quieres aumentar? Los requisitos dependen de la persona. Por ahora, vamos a mejorar a Claire. ¿Cuál estadística aumentarás? Vamos a mejorar un poco más su ataque. ¿Aumentar el poder de ataque cuesta 5 cristales por 1 de ataque? Ah, mierda. Tengo 0. ¿Qué pienso de opinión? ¿Y si compro cristales? Vamos a comprar. Muy bien. Cuéntame, test. Ay, su puta madre. Ok, ok. No podemos... Nada, nada. No era nada, no era nada, no era nada. Te veo. ¿Y tú? Hola, hola, Claire. ¿Qué vas a comprar? ¿Intercambiar? Gota azul. Gota azul. Esto. Agua sagrada. Tranquiliza, recupera 5 de HP. Ok. Oh mierda, todo está muy caro ¿Y esto qué es? ¿Quieres intentar la historia otra vez? Me imagino Bien, entonces colócate en el círculo mágico Desde donde quieres empezar Ah, ok El círculo mágico y Tienes Tienes dibujado un diseño extraño ¿Qué es este lugar? 5.083 años atrás Las memorias de Charlotte Para ver la historia primero debes Completar una de las cuatro historias principales Ah, puedo ver esto Retrato de Claire Elford Altura, 1 metro de 23 años Su tipo de sangres O positivo cumpleaños 10 de agosto Normalmente vive una vida autosuficiente Hace ejercicio como pasatiempo Ama las cosas lindas Pero en general no tiene el dinero para comprarlas Somos pobres Bueno, supongo que estas historias las puedo ver Este espacio ha sido preparado para permitirte disfrutar aún más el mundo de Witch Girl Cada vez que completes un escenario Una de estas velas se encenderá A través de ellas serás capaz de ver algunas historias cortas Se recomienda revisar de nuevo Este cuarto después de cada vuelta ¡Perfecto! Interesante Vamos arriba ¿Qué hay aquí arriba? Cristal azul Me imagino que me cura o algo por el estilo Bueno, entonces vamos a regresar Vamos a ir al teleport Parece que cuando terminemos una historia Aunque no sé a qué se refiere con historias Podemos ver el pasado de estas locas Vamos, drogas everywhere Caigo del cielo a saber a dónde Qué putazo me voy a dar Sí, te ves con mucha determinación Muy bien, vamos Oh, es cierto Claire, vas a perder tus recuerdos de los eventos que pasaron después de donde regresas Especialmente cosas como quien te mató al final, por supuesto Pero te dejaremos recordar lo que sea conveniente saber sobre nosotros, los demonios Porque honestamente es una molestia comenzar desde las presentaciones cada vez Por eso Sigue tu camino ¿Me lo hiciste tan tranquila cuando me mataste? Día uno Ok, ¿qué cuernos? Señorita Claire ¿Sí? Si no te importa, ¿podrías intercambiar cuartos conmigo por hoy? Lo entendremos en secreto de Sirius, por supuesto ¿Eh? ¿Cuándo nos acaba de decir que no intercambiamos? Por favor Está bien si no es por esta... Está bien si solo es por esta noche Por favor intercambie conmigo Eh... No, ya no, ya vi lo que pasa Mira, lo hago por tu bien Me tema que no puedo Sirius nos dijo que no debemos intercambiar en lo absoluto ¿En serio? Lo siento mucho No, no, no No fue justo de mi parte el preguntar Pero, ¿exactamente por qué quieres intercambiar cuartos? Eh... Bueno, es porque... Quiero investigar este cuarto ¿Investigar? Ah, es lo mismo Quizás no lo sepa, señorita Claire Pero... Escuché una vez Habitó esta mansión ¿Eh? ¿Otra vez? Otra vez, esto ya lo habíamos visto en el capítulo anterior A decir verdad Soy un investigador Averiguando sobre la bruja Dorothy Estoy aquí para aprender sobre ella Ya veo ¿Es realmente por eso que estás aquí? Y... Supuestamente este cuarto fue usado por una mujer, ¿sí? Y aún si es una deducción apresurada Pensé que quizás este podría ser Haber sido el cuarto de Dorothy Sí, supongo que podría ser verdad Pero no No puedo causarle problemas Ah... Con mis razones egoístas, señorita Claire ¿Podría echar un vistazo algún otro día? Seguro No me importaría eso Bueno, entonces me retiro por hoy Está bien Nos vemos después Ok Nos salvamos de un insta-kill A ver, quiero ver si yo permanezco con mi dinero Claire, 15 de 15 O sea, ¿dónde puedo checar? Ahí está mi dinero Sí, permanezco con el money Prenezco con el money Vamos a ir con Sirius Vamos a ser su esclavo otra vez Vamos a lavar El piso Sirius ¿Necesitas algo? Ok Estoy aburrida ¿En serio? Ah, mierda Sí, 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 sí Ya sé cómo funciona esto Ah, mierda Ah, mierda Vamos Somos unos perfeccionistas Que van a un fire en esto Aquí Vamos bien 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 Esta vez lo estamos haciendo de fruta madre Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Oh, supongo que está decentemente limpiado Güey, me faltó cosa de nada Pero sería una lástima para ti que trabajaste gratis Te ofreceré un poco de mi cambio Oh, tuve más Muchas gracias Regresa si vuelve a estar aburrida De hecho este es un juego bastante divertido Muy bien, obtenemos más money Vamos a dormir Que mañana será otro día Ya evitamos la muerte Una vez más, vamos a guardar En el 7 Vamos a nuestro cuarto What the fuck ¿Qué? Pentagramas Every way ¿Quién cuerno? Así es el Erzu Es una niña pequeña Llegas tarde Bueno, se supone que ya debes saber quién es ella Casi me marchito esperando Ya es mi tercer taza de té Tome asiento Necesitamos hablar Sí, Sal Creo que ya tengo miniatura para este video Desando de mi niz Ahí espera un momento ¿Hay otra chica además de mí? Yo me sentía rara con todos esos chicos Parecía un campo de nabos Mi nombre es Claire Elford Encantada de conocerte Este no es un momento para conversaciones alegres Por favor, ya regresa el contrato No estoy hecha de tiempo, ¿sabes? ¿Contrato? Sí, contrato Espera Tengo un pacto contigo A menos que ese pacto se termine No podré regresar a casa ¿Eh? ¿Pacto? ¿Qué? ¿Yo? No recuerdo nada de eso Bueno, es normal Básicamente una tercera persona lo hizo Una tercera persona Se dio terreno Se dio una parte de su cuerpecito Y firmó el pacto Pero esa tercera persona dijo El pacto no es conmigo Vas a hacer el pacto con esta persona Es lo que le dijo el demonio Mira Esto por favor ¿Qué es? Como puedes ver claramente aquí No eres tú quien firmó el contrato O sea, el pacto fue para estar con Claire Pero ella no es quien firmó ¿Una tercera persona? Aún así, tú eres mi compañera en el pacto ¿Entonces alguien simplemente usó mi nombre para firmar un contrato? No exactamente Pero es lo más cercano de ello Entonces Debo pedirte que regreses el contrato ¿Qué rayos? Todo esto suena como alguna estafa Espera ¿Quién es esta tercera persona? Y me pides que regrese un contrato Pero ni siquiera tengo idea de dónde está Mira ¿No podrías ir a pedírselo a la tercera persona que firmó por mí? Está muerta ¿Eh? Por eso te lo pido a ti ¿Qué dijiste? Mi nombre es Cizal El contrato está en algún lugar de esta mansión Así que esfuérzate en encontrarlo Eso Solo una pregunta ¿Qué clase de pacto es este exactamente? ¿Quieres saber? ¿Quieres ir? ¿No debería? Adelante Disculpa ¿Sirius? Olvidé algo que estaba aquí Permíteme que me lo lleve Diario Ah ¿Sirius? ¿Qué? Parece que había otra chica aparte de mí ¿Ves? Por ahí Su nombre es Cizal Jejeje ¿De qué estás hablando? Solo somos tú y yo aquí ¿Verdad? No tengo deseos de formar parte de tus estúpidos juegos ¿Eh? Por cierto Claire Solo ver tu atuendo me hace temblar No es precisamente verano sabes ¿De verdad? Hay algunas ropas en el armario de ahí Puedes usar esas ¿El armario? Oh qué bonito vestido Oh qué vestido tan elegante ¿Estás seguro? Por supuesto Prefiero ofrecerte eso que continuar sintiendo frío en tan solo mirarte ¿Eh? ¿Qué me habrá querido decir? Bueno entonces me retiro ahora ¡Ey! 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 Entonces Cizal ¿Qué fue todo eso? ¡Oh Claire! Verás No soy humana No soy humana ¿Eh? Por eso ninguna humana aparte de ti puede verme Es una locura Pero como Ciri reaccionó De verdad no parecía poder ver a Cizal para nada Además La vi aparecer de la nada en primer lugar O sea ¿Viste ese pinche pentagrama? Claire El pacto entre tú y yo Es un pacto demoníaco ¿Pacto demoníaco? Ah Recuerda eso Recuerda eso ¿No es sobre lo que leí en ese libro en el cuarto de Sirius? Lo diré de nuevo Más claro Soy Cizal La demonio con quien tienes un pacto Lo que eso significa es que Puedes usar el poder de un demonio Así que Puedes usarlo como quieras Por supuesto Pagarás el precio ¿No decía que el precio era una parte de su cuerpo? No No lo usaré No podría usar un poder como ese Oh vaya ¿Estás asustada? No tengo razones para usarlo ¿Está bien? Entonces por favor Regresa el contrato Suena que lo tengo que Buscar por mí misma ¿Eh? Por supuesto Así es nuestro contrato Así es nuestro compañerismo Claire Te estaré observando Así que Ve y encuentra ese contrato por mí Siento que no obtuve todas las explicaciones que quería con todo esto ¿Raro? Ok Muy bien Dejamos todo hasta aquí por hoy Espero que les haya gustado este video Yo soy Dark Nos vemos en la próxima Chao Y si siguen aquí No olviden darle like Suscribirse Darle a la campanita Y ver cualquier otro de mis videos Ahora sí Chao